Mr. Duke, I'm so sorry we didn't get to spend more one-on-one time together. Well, that was... It was just a tragedy. Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Álvaro, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las películas basadas en hechos reales que sí mostraron la parte más loca. The minute I was born, every breath I've taken, every action has been leading me to this crack on the outside surface. Para esta lista veremos varias películas que mostraron la parte más loca e increíble de la historia real en la que se basa. Considera que hablaremos de la historia, por lo que habrá una alerta de spoiler. ¿Cuál de estas historias te pareció más increíble? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Tarde de perros. Una de las mejores películas de Al Pacino, Tarde de perros, cuenta la historia real de los amigos Sanat Raleigh y John Wadovich, que fue rebautizado como Sonny Wurtzik para la película. Estos inexpertos ladrones deciden robar un banco para que Sonny pueda pagar la cirugía de afirmación de género de su pareja. La historia culmina con los ladrones intentando una elaborada huida en avión, pero Saul es disparado y asesinado y Sonny es arrestado. Parece un final dramatizado de Hollywood, pero no, realmente sucedió. Mientras un avión se preparaba en la pista del JFK, Nat Raleigh recibió un disparo en el pecho por parte del conductor de la limusina, que en realidad era un agente encubierto del FBI. Wadovich se entregó inmediatamente y fue condenado a 20 años de prisión cumpliendo 5. Número 9. El lobo de Wall Street. Cuando se trata de el lobo de Wall Street, hay una imagen que todo el mundo recuerda. Jordan Belfort, drogado con sustancias Quaaludes, intentando entrar en su coche. Aunque Jordan cree que llegó bien a su casa, en realidad chocó con muchos objetos en el camino y destrozó su hermoso Lamborghini. Lo único falso de esta historia es el Lambo. En la vida real, era un Mercedes. Por lo demás, la escena es 100% exacta. Belfort estrelló repetidamente su Mercedes, pero no recordaba haberlo hecho. De hecho, la historia es incluso peor en la vida real, ya que Belfort envió a una mujer al hospital tras chocar con su coche. Belfort incluso enseñó a Leonardo DiCaprio a retorcerse en el suelo con precisión, después de haber estado personalmente en esa situación. Número 8. Lo imposible. Esta película de catástrofes está protagonizada por Naomi Watts en el papel de María Bennett. Ella y su familia están de vacaciones en Tailandia cuando su centro turístico es azotado por el tsunami del Océano Índico de 2004. María resulta gravemente herida en el desastre y la familia queda separada. Tras muchas tensiones y preocupaciones, María, su marido y sus tres hijos se reúnen en un hospital local. Parece un final feliz-curse y poco realista aplicado a una película de catástrofes, pero realmente le ocurrió a la familia Belón. María Belón estuvo a punto de morir en el tsunami, pero sobrevivió y se reunió milagrosamente con su familia en el hospital, un hecho casi imposible que dio título a la película. Las escenas del hospital se filmaron incluso en el hospital real. Número 7. Black Glansman. La mejor película de Spike Lee en años, Black Glansman, cuenta la historia real de Ron Stalwart, un policía que se infiltra en el KKK. Hola, soy Ron Stalwart. Vi tu advertencia en la Gazeta de Colorado. Estoy interesado en recibir algunos materiales de leer. Gran parte de la historia de la película es ficticia, incluida la trama de la bomba contra el sindicato de estudiantes. Pero lo que sí es cierto es que Stalwart realmente habló con David Duke, y finalmente lo conoció. Duke fue una vez el gran mago de los caballeros del Ku Klux Klan, sirviendo entre 1974 y 1980. La investigación de Stalwart tuvo lugar entre el 78 y el 79. Las conversaciones de Stalwart con Duke pueden parecer inventadas para la película, pero efectivamente habló con el gran mago sobre su pertenencia, y en un momento dado incluso se hizo una foto con él. Uno nunca sabe cuánta exactitud histórica recibirá en un biopic. Aunque The Imitation Game ciertamente contiene sus invenciones, su final es devastadoramente real. Alan Turing fue efectivamente condenado por indecencia grave y se sometió a la gastración química y a la terapia hormonal. Su cuerpo se debilitó físicamente, se volvió impotente y acabó desarrollando el pecho. ¿Sus amigos informaron de que los cambios molestaban a Turing, pero siguió trabajando en biología matemática. Poco después de su castración, Turing fue encontrado muerto. Su muerte sigue envuelta en el misterio y la ambigüedad, pero la teoría principal es que Turing se quitó la vida. Número 5. I, Tonya. La historia de Tonya Harding es una de las más fascinantes de todo el mundo del deporte. Para ayudar a las posibilidades de Harding en los próximos Juegos Olímpicos de invierno, el ex marido de Harding planeó sabotear la carrera de su rival Nancy Kerrigan. Contrató a un hombre llamado Shane Stant para que atacara a Kerrigan. Y el 6 de enero de 1994, Stant golpeó el muslo de Kerrigan con una porra. Afortunadamente, Kerrigan no resultó herida de gravedad y siguió compitiendo en los Juegos Olímpicos. Este fascinante incidente se reproduce en I, Tonya, aunque se cuenta a través de una lente distorsionada y aparentemente engañosa. Ella va a salir y le da una herida herida. Nunca dije diferente. Ella ganó un medalla de oro. La película recibió algunas críticas por su retrato comprensivo de Harding, un retrato que varios historiadores y biógrafos no creen que esté justificado. Número 4. Snowden. El clímax de Snowden, de Oliver Stone, se desarrolla como un thriller de espionaje. Snowden queda intensamente paranoico por sus filtraciones y es sacado a escondidas de Hong Kong con la ayuda de periodistas y un documentalista. El gobierno estadounidense revocó entonces su pasaporte, dejando a Snowden varado en Moscú. Esta emoción parece fabricada para un final de Hollywood, pero está 100% arraigada a la realidad. La dramática huida de Snowden de Hong Kong puede verse en el documental Citizen Four, dirigido por Laura Poitras. Poitras es retratada por Melissa Leo en la película. El verdadero Snowden quedó varado en el aeropuerto internacional Sherry Medivov de Moscú y finalmente se le concedió la residencia permanente en Rusia. Número 3. El renacido. La historia de Hugh Glass es complicada. El propio Glass nunca corroboró su famosa historia y comenzó como un artículo en una revista literaria. Si es real, es probable que se exagere y se convierta en leyenda. De cualquier manera es fascinante. Mientras cazaba pieles en Dakota del Sur con el general William Ashley, Glass fue atacado por un oso pardo. Al igual que en la película, Glass resultó terriblemente herido en el ataque, pero de alguna manera logró sobrevivir. Sus compañeros abandonaron a Glass gravemente herido y lo dieron por muerto. Entonces recorrió más de 300 kilómetros mientras sufría heridas que ponían en peligro su vida y llegó con éxito a Fort Kiowa, tras haber sobrevivido enteramente a base de raíces y vallas silvestres. Número 2. 127 Horas 127 Horas De Danny Boyle se desarrolla como muchas historias de supervivencia de ficción. Un hombre arrogante queda atrapado, casi muere y se ve obligado a tomar medidas drásticas para salvarse. En este caso, la extravagante historia es completamente real. El excursionista Aaron Ralston se quedó atrapado en el cañón Blue John de Utah y pasó cinco días muriéndose de hambre, deshidratándose y perdiendo poco a poco tanto su mente como su cuerpo. Al final se vio obligado a salir con una navaja suiza sin filo y este proceso se muestra con insoportable detalle en la película de Boyle. Después de la dolorosa operación de su brazo, Ralston descendió en rappel por la pared de un cañón de 15 metros y caminó 10 kilómetros antes de recibir ayuda de una familia de excursionistas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. 1. Alive Si hay una película que demuestra la tenacidad del espíritu humano, es Alive. Llamado así por el libro de no ficción de Pierce Polreth del mismo nombre, Alive detalla las tribulaciones del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. El avión se estrella en la montaña de los Andes y los supervivientes pasan los siguientes 72 días varados en la helada ladera de la montaña. Al darse cuenta de que van a morir allí, los supervivientes deciden comer la carne congelada de los que ya han muerto. Es una secuencia desgarradora en la película y se hace aún más espeluznante por el hecho de que realmente ocurrió. Al final, 16 de las 45 personas a bordo fueron rescatadas. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.